¡Hablemos de cooperativismo! La ley de economía popular y solidaria es una herramienta indispensable para el buen funcionamiento de las cooperativas. Es así que nosotros, domingo a domingo, estamos estudiando esta ley. Estamos estudiándole capítulo por capítulo, artículo por artículo. Aquí vamos nosotros a conocer cuáles son las herramientas administrativas del buen funcionamiento de las cooperativas. Así que a continuación, continuamos con el artículo 158 de esta ley. Capítulo V de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias Artículo 158 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias Créase la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias como una entidad financiera de derecho público dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera con jurisdicción nacional. La corporación tendrá la facultad de actuar como fiduciaria. La corporación en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento y organización se regirá por esta ley y su correspondiente estatuto social que deberá ser aprobado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Artículo 159 Misión La corporación tendrá como misión fundamental brindar servicios financieros con sujeción a la política dictada por el Comité Interinstitucional a las organizaciones amparadas por esta ley bajo mecanismos de servicios financieros y crediticios de segundo piso para lo cual ejercerá las funciones que constarán en su estatuto social. La corporación aplicará las normas de solvencia y prudencia financiera dispuestas en el Código Orgánico Monetario y Financiero y en las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera con el propósito de preservar de manera permanente su solvencia patrimonial. La capacitación es uno de los elementos más importantes que un individuo puede tener. Es la inversión que nos va a dar frutos a nosotros profesionalmente. El mundo está cambiando y siempre estamos nosotros adelantados en el conocimiento y si no seguimos capacitándonos, estudiando, pues otras personas nos van a ganar en cualquier tipo de actividad profesional que nosotros querramos emprender o lo estamos ya realizando en este momento. Es así que domingo a domingo, el capacitador del cooperativismo, Rodrigo Vázquez, nos acompaña aquí en el programa. Él nos da bastantes técnicas para mejorar a las cooperativas, para mejorarles organizativamente, administrativamente, financieramente, etc. Buenos días. Estamos hablando del pensamiento administrativo en las cooperativas y su diferenciación con otro tipo de empresas, con otro tipo de asociaciones. Y hemos tomado como paralelo la quinta disciplina, que es un procedimiento a través del cual se puede, a través de disciplinas, a través de procedimientos, generar una excelente administración muy participativa, como es lo que buscamos en el modelo cooperativo. En el programa anterior hablamos cómo una primera disciplina tiene que ser el comportamiento personal, el desarrollo personal, la maestría personal. Es que la cooperativa o cualquier empresa posibilite el crecimiento de las personas. El mejor incentivo para un funcionario es la posibilidad de crecer. Claro, el salario debe ser digno, el salario debe ser conveniente, pero más importante para un funcionario puede ser, de pronto, la posibilidad de crecer, de expandirse, de desarrollarse. Esta es la primera disciplina, generar espacios y oportunidades para que la gente haga carrera en la cooperativa. No es posible que en la cooperativa abragamos concursos externos para llenar las vacantes que se producen en la dirección de la cooperativa. Tiene que estimularse el proceso de crecimiento interior de los funcionarios. La segunda disciplina que vimos fue el paradigma, los paradigmas. Esos conceptos, esos prejuicios, esas valoraciones que hacemos a veces sin ninguna base, sin ningún criterio. Pero mencionamos que las cooperativas generaron nuevos paradigmas, nuevas formas de ver los negocios, nuevas formas de ver la economía. Hoy nos vamos a referir a la construcción de una visión compartida. Ahí tenemos una gran dificultad, porque la visión de una institución a veces está segmentada en diversas porciones. En el caso de una cooperativa, una visión puede ser la de los directivos, otra visión puede ser la de los empleados, funcionarios de la cooperativa que tienen otra perspectiva. Otra visión puede ser la de la comunidad, los socios de la cooperativa. Y otra visión puede ser también la de la autoridad, el ente estatal que también nos puede orientar hacia una visión. Tenemos visiones dispersas. Y si no logramos conjugar esas visiones para que, por lo menos al interior de la cooperativa, la visión de los directivos, la visión de los funcionarios, la visión de los socios sea compartida por todos, pues vamos a perder energía, vamos a perder fuerza. Como se dice, cada cual remando para su lado. La idea es tener ese enfoque futurista de a dónde queremos llegar y que todos compartamos esa realidad. Pero hay otro tema también importante, la visión, y es que la visión que formule una cooperativa, es una visión de una cooperativa. Todos debiéramos en el sistema cooperativo tener una sola visión, la visión del movimiento cooperativo como generador de un nuevo orden social y económico. Entonces, debiera haber una sola visión para todas las cooperativas. Y más bien la misión, esa sí puede ser específica a las particularidades de cada cooperativa. Si una idea sobre liderazgo ha inspirado a las organizaciones durante miles de años, es la capacidad para compartir una imagen del futuro que procura crear. Cuesta concebir una organización que haya alcanzado cierta grandeza sin metas, valores y misiones que sean profundamente compartidas dentro de la organización. Con frecuencia, la visión compartida de una cooperativa gira en torno al carisma del líder, un dirigente, o de una crisis que acicatea a todos temporalmente, una emergencia, una situación calamitosa que genera un esfuerzo de unirse todos hacia algún objetivo. Pero dada la opción, la mayoría de la gente prefiere perseguir una meta elevada, no solo en tiempos de crisis, sino en todo momento. Es la capacidad gerencial y de los dirigentes de generar esa visión que genere entusiasmo, que genere compromiso en la gente. La práctica de la visión compartida supone actitudes para configurar visiones de futuro, compartidas, que propicien un compromiso genuino antes que un mero acatamiento, una mera obediencia. Al dominar esa disciplina, los líderes aprenden que es contraproducente tratar de imponer una visión por sincera que sea. La visión no se impone, la visión debe ser compartida, debe nacer de todo el proceso participativo de los funcionarios, directivos y socios de la cooperativa. La visión cooperativa sí que es rica en contenidos motivacionales. Frente a un sistema económico capitalista, cruel e inhumano, que conduce inexorablemente a la inequidad, la propuesta cooperativa pretende generar un nuevo orden social y económico basado en principios, valores y solidaridad. Esa es una buena motivación, ese es un buen generador de entusiasmo para que todos los funcionarios directivos compartamos ese esfuerzo de luchar por generar un nuevo orden social y económico más equitativo, más humano y más justo. El próximo domingo continuaremos desarrollando nuestros conceptos sobre la visión compartida y las dos disciplinas que nos quedan faltando. Buenos días. Sol Exequial, programa de cobertura para socios de cooperativa. Todas las personas tenemos gastos. Hay algunos gastos en los que nosotros estamos ya preparados al inicio del año o al inicio de un periodo. Existen otros gastos que son inesperados, gastos que nosotros no nos imaginábamos que iba a suceder. Pero una pregunta, ¿acaso nosotros estamos preparados para estos gastos inesperados? ¿Qué sucede cuando algo se rompe en la casa? ¿Qué sucede cuando una emergencia pasa en nuestras vidas? ¿Acaso utilizamos la tarjeta de crédito o acudimos a una cooperativa para que nos dé un crédito o acudimos a un familiar tal vez para que nos ayude con ese dinero que nosotros necesitamos en ese momento? O tal vez sí tenemos un dinerito ahorrado en emergencias por si algo pudiera suceder. A continuación en este video les vamos a dar a ustedes unos consejos bastante interesantes por si acaso algo de esto les sucediera a ustedes. Por si acaso alguna emergencia pueda pasar, vamos a ver a continuación cómo nosotros podemos solventar estos gastos inesperados que suceden en nuestra vida. Vas viajando y de repente el motor de tu carro se para. Tu celular se cae y la pantalla se estrella contra el piso. Tu perro destruyó tus pantalones favoritos. La estufa ha dejado de funcionar. Los gastos inesperados pueden sorprender a cualquiera de nosotros. Cuando algo así ocurre aparece la pregunta, ¿de dónde sacar el dinero para reparar o comprar la cosa de nuevo? ¿Qué hacer si no tengo dinero? Seguro estás pensando, ah, mi tarjeta de crédito. O podría decirle a mi mamá que me preste el dinero. También podría usar el ahorro de mis vacaciones. No, querido suscriptor, no harás nada de eso. Hoy aprenderás cómo prepararte para estas situaciones. ¿Cómo enfrentar los gastos inesperados sin caer en las deudas? Porque no importa lo que hagamos para evitarlo, los gastos inesperados siempre vienen a nosotros. Ante todo, necesitas tener claro cuáles son los gastos inesperados. Vamos a ver. ¿El cumpleaños de tu hijo es un gasto inesperado? En lo absoluto, porque sabes exactamente el día cuando llegará y esperas por este gasto. ¿Compra de regalos para Navidad es un gasto inesperado? No, porque Navidad es cada diciembre. Entonces no puedes decir, la Navidad me llegó por sorpresa. ¿Compra de una estufa nueva es un gasto inesperado? En general, se cambia estufa una vez por 10 o 15 años. Si sabes que te durará 10 o 15 años, puedes planearlo para comprarlo. Sin embargo, puede pasar que se estropee antes de este tiempo. Entonces se convierte en un gasto inesperado. ¿La compra de zapatos para toda la familia es un gasto inesperado? Si cambias los zapatos con frecuencia, por ejemplo, cada año, entonces es un gasto esperado. Si compras nuevos zapatos y se destruyen después de dos semanas, es un gasto inesperado. Pues nadie espera que un par de zapatos se destruya tan rápido. Necesitas tenerlo claro. Gastos inesperados son inesperados. No es posible saber cuándo vendrán. Porque no puedes predecir, por ejemplo, que esta semana alguien robará tu cartera. Tu niño quebrará la vajilla o te enfermarás y necesitarás comprar medicamentos. Por otro lado, están los gastos esperados. Son todos aquellos que puedes planear. Y por lo tanto, no deben tomarte por sorpresa. ¿Qué hacer con los gastos esperados? Haces un fondo dedicado a estos gastos. Es decir, ahorras dinero con el propósito de cubrirlos. Vamos con un ejemplo. Sabes que al principio de cada año, necesitas pagar matrícula y gastos escolares de tus hijos. Supongamos que necesitas tener $350 dólares para enero del próximo año. Tienes todavía 9 meses para reunir este dinero. Porque no vas a esperar hasta diciembre para pensar de dónde sacar el dinero. Entonces, divides $350 dólares entre 9 meses, que es igual a $39 dólares. Esto es lo que debes ahorrar cada mes. Si lo haces, entonces no tendrás problema en cubrir este gasto. ¿Gastas $200 dólares en la fiesta de Navidad? Empieza a ahorrar desde ya, incluso si ahora fuera enero. Llegarás al día de Navidad en paz y sin necesidad de endeudarte. Aquí te dejo algunos ejemplos más de los gastos que a menudo pensamos que son inesperados, aunque podemos planearlos con anterioridad. Seguridad del carro, pago de alquiler, fiesta de cumpleaños, boda, bautizo, vacaciones, etc. Son gastos que puedes y debes ahorrar dinero para ellos. Aclarado este punto, vamos a cómo enfrentar los gastos inesperados. También hay que ahorrar para estos gastos, mediante la creación de un fondo de emergencia. Este fondo de emergencias es normalmente de $400 a $500 dólares, que esperan en algún lugar seguro para el día en que los necesites. Imagina que tienes un fondo de $400 dólares y se daña una llanta de tu carro. ¿Qué haces? Compras una nueva llanta por $100 dólares usando el dinero de tu fondo de emergencia. Y después repones estos $100 dólares. Siempre cuando haces uso del dinero de tu fondo, necesitas reponerlo. El fondo de emergencia es tu protector para no caer en pequeñas deudas. Este fondo es parte del fondo de seguridad, el cual se utiliza para gastos o tiempos de crisis más grandes. Si quieres aprender más sobre el fondo de seguridad y cómo construirlo, te dejo el enlace al video donde lo explico con detalle. Confío que con estos ejemplos ya sabes cuáles son los gastos inesperados y cómo tratar con ellos. Ahora, tu tarea es la siguiente. 1. Haz una lista de los gastos irregulares, pero esperados. Y al lado, anota la cantidad de dinero que necesitas para cubrirlos. Basado en esta lista, crea un plan de ahorros. Si manejas un presupuesto, es donde debes incluirlos. 2. Si aún no lo tienes, comprometete a crear un fondo de emergencia. Prepárate para lo inesperado y tendrás tu gasto bajo control. 2. Si aún no lo tienes, compromete a crear un fondo de emergencia. Queridos amigos cooperativistas, aquí en Hablemos de Cooperativismo siempre tenemos novedades, noticias y también varias invitaciones. En esta ocasión, les quiero invitar a todos ustedes a participar de una conferencia internacional del cooperativismo sobre desarrollo sostenible. Esta conferencia se va a dictar la primera semana de julio en Guayaquil por la Confederación de las Cooperativas de Centroamérica y el Caribe. Esta confederación siempre nos visita aquí en el Ecuador una o dos veces al año, trayendo expositores internacionales de alta calidad y de una experiencia increíble en el cooperativismo. En esta ocasión, vamos a realizar, vamos a ver vivencias internacionales para ver cómo el cooperativismo ha sacado adelante a varias ciudades, a varios países, cómo ha incrementado también las fuentes de empleo, cómo ha incrementado y ha mejorado la calidad de vida de los cooperativistas. Vamos a ver también cómo las cooperativas han diseñado nuevos productos, nuevos servicios avanzados de acuerdo a la tecnología en la que estamos viviendo actualmente. Vamos a ver también cómo las cooperativas están ayudando para salir de la pobreza, cómo nosotros podemos realizar también un mejor estudio crediticio para nuestros microempresarios, para nuestros socios que tienen crédito en la cooperativa. Vamos a ver técnicas para que nuestros socios puedan incrementar sus ingresos y esos ingresos puedan ingresar a la cooperativa en forma de ahorro y ustedes saben que todo es un círculo. Así que esta conferencia va a estar bastante interesante, bastante importante para que nosotros los cooperativistas podamos crecer y desarrollar nuestro conocimiento en las cooperativas. Así que la invitación está hecha, si es que ustedes desean que les enviemos toda la agenda que se van a tratar en estos dos días de esta conferencia internacional, no duden en comunicarse con Hablemos de Cooperativismo. Ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Twitter como H Cooperativismo, estamos en Facebook como Hablemos de Cooperativismo. Nos envían un mensaje y nosotros les estaremos respondiendo inmediatamente. También ustedes pueden vernos en el canal de YouTube, ahí ustedes nos pueden dejar cualquier mensaje o cualquier inquietud sobre esta conferencia internacional que va a estar bastante interesante y de una calidad bastante grande para todos ustedes cooperativistas. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Hablemos de Cooperativismo.